1 Hola chicos, hoy vamos a jugar Creative Destruction Bueno, hoy vamos a Hacer un video de Creative Destruction Bueno, vamos a jugar Me tengo Bueno Yo tengo una pompa Tengo tres, es Una azul, una verde Dos verdes que son Esta y esta Y Un sniper azul Y venda por si acaso Son estas Creo que aquí hay gente Bueno, no sé Creo que aquí ya Lutearon Más ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Gracias. La tabla. Dile que faltan dos gente. Se duerma bien. Es lo que le lleve seguro cuando se ve duro. Vale, se duerma bien. Adiós. Ah, no, no es de esta puerta. Bueno, cierra tu cuarto, ve que la van con el chiquito, o abre la persiana, deja la puerta así, y te van con el fracasito, pues no va a leer nada de cosas. Bueno, chicos, creo que aquí hay demasiada gente. Yo se lo doy ahorita. Bueno, chicos. No me gusta, no me gusta, pero donne. Tu sabes cómo es así. nietame ven, ven, vamos a tomarme. Society va, водa are free para darmea la puerta. Incor opponent, tengo que no v電 a no, ahora yo no событи, terrBM situaciones, mantenemos nuevos dimensión a calles, Mami, imagina que te va a dar el teléfono ahora. Está bien, yo cambié el número. Yo cambié el número, que guardamos el teléfono. Tú, 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 tú. Bye. Vamos. Bye. Oye, que yo te voy a decir ahí. Duerme para la cama, mami. o para tu cama yo te di el abanico chiquito o el grande el grande lo toma y vete que quiere y para tu cuarto si aquí viene mucha cucaracha vete para tu cuarto tapas, 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 tapas que veo fíjese es mi número Ramón, usted tiera mi número y confíese estoy llamando así que no le entiendes que yo no quiero ver vieja mmm ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Sí o no? ¿Qué va? ¿Qué se dice? ¡Ay, Dios mío! un truco. Tú pone así. ¿Qué es ahora ahí? Hay que ir. Suéltalo. No, hay que ir. Un mucho, pero suéltalo a ver. Ponle la cama. Mira cómo yo hice. Así, después hice. Y mira cómo me salió. Dice. Mira, un oso, mira. Tú lo tocas. Si me escuchas, tú vas a dormir aquí todo lo que tú quieras. Si no me escuchas, te vas a vender ahora. Mira, cómo está un oso. Mira, del otro lado. Un oso, tú lo sueltas, lo agarras, lo pones así. Este, espera aquí. Ve, está bien apretado todo para lo que no es trampa que yo estoy haciendo. Está bien arriba. Lo pones así. Mira, está bien abajo. Un oso. Pone esa parte así. Ve cómo está ahí. Para allá y para acá. Lo pones así. Esta. Esa grande la baja la baja. Y cuando coge esta y hace así. Y me salió. Si. Mira ese fácil. Mira ese eso está roto. Ya tú lo has maticado. Eso está roto. Tú lo maticaste mucho. Mira cómo quedó. eso. Eso no te duele. Eso no te duele. Tú pones ese ingrediente así. Y aquí. Y aquí. Ok. ¿Ves por la tabla para que juguemos? Mira que el juego me duele. Está en mi cuarto. ¿Qué? Eso estaba así de hace mucho. Dale, Jorge. Ve a buscar la tabla que está allí en mi cuarto. Hablador. Randy cuando iba a pelear había una goma que se la ponían en la boca y Chino entonces con una goma. Entonces con una goma. Entonces con una goma. Entonces con una goma. Entonces mira lo que hacían. Está borrado el juego. Ah no, mira lo aquí. Mira, mira. Chino y Randy tenían una goma.